Yo estoy proponiendo un salario digno de policía de 20 mil pesos mensuales, además que le demos prestaciones en vivienda, becas para sus hijos, seguridad social plena, seguro de vida, de tal manera que la policía esté bien preparada. Acabamos de ver el caso de Campeche, donde mandaron a las mujeres policías a una confrontación en un penal para reubicar a Reos. Aquí mismo acaba de haber un motín, de hecho, la semana pasada. Bueno, no sabía yo que aquí en San Luis Potosí había habido un motín, pero eso es cosa de todos los días. Por eso he hablado de una cárcel de alta seguridad, para mandar a los cabecillas que tienen autogobierno en los penales. O sea, el gobierno federal va a apoyar a los gobiernos estatales para meter orden y control en los penales. Pero en Campeche no tienen equipo, no están preparados, no están certificados. Pues por eso los policías están protestando en Campeche.